¡Villete 10.000! ¡Venga, billete 10.000! ¡Una alta corriente! ¡Tome! ¡Yo dije billete 10.000, hoy está el que pose, cabrón! ¡Come hasta luego! ¡Billete 10.000! ¡Venga, venga, rápido! ¡Sóque! ¡Billete 10.000, hoy está el premio! ¡Quedan tres! ¡Ya hay tres! ¡Billete 10.000! ¿Qué hay? ¿Qué quiere? ¡Frendo! ¡Venga! ¡Billete 10.000! ¡No hay más! Fauto, que hoy no fue malo. Pero no hay plata. Bueno, solo cayeron dos. Pero usted sabe una cosa, Fauto. ¿Qué? Esos madres si quieren recuperar los días rojos. Vamos a... Solo de Japón, Manuel. Bien. Venir aquí adelante. Oigan, era un rica por... Si no, los días rojos.